hoy hablaremos del dios no conocido nos encontramos el libro de hechos capítulo 17 los versos del 22 al 34 entonces pablo puesto en pie en medio del areópago dijo varones atenienses en todo selvo que sois muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios ayer también un altar en el cual estaba esta inscripción al dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio estas personas religiosas tenían muchos altares adoraban a muchas divinidades y en esas divinidades le incluyeron un altar al dios conocido hoy vengo a traerte a ese dios que tanto buscan y no lo encuentra para nosotros los cristianos su nombre es jesucristo él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí cuando tú aceptas jesucristo por fe y lo invita a vivir en tu corazón él se te hace real porque él te da el regalo del espíritu santo y cuando tú abres su palabra la palabra se convierte en agua viva que te sacia la sed en pan que te quite el hambre y él se revela a través de ti a través de ti porque el maestro el autor de la biblia el espíritu santo te enseña a él mismo la palabra para que no sigamos en la ignorancia de buscando un dios no conocido el verso 24 dice él es el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas dios no habitas en estos templos donde nosotros vamos vamos allí para reunirnos con los demás hermanos pero la iglesia eres tú 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 eres 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 tú melhora el templo del espíritu santo donde se reúnen dos o tres en el nombre de jesús dondequiera que sea allí está la presencia de dios en tu hogar en tu hogar en el parque en la playa en la piscina en la montaña en el valle dios está con nosotros no necesariamente en un building construido por manos humanas verso 25 ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo pues él es quien da todo vida y aliento y todas las cosas es el Dios vivo poderoso que mora en nuestros corazones y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación Dios sabe el último segundo de tu existencia Dios te conoce íntimamente porque dice el Salmo 139 que en el vientre de tu madre te creó Dios que Dios tiene cada pelo de tu cabeza contado que Dios conoce cada tu pensamiento si tú puedes leer el Salmo 139 dice Señor tú conoces mi pensamiento tú sabes cuando me siento tú sabes cuando me levanto tú sabes cuando voy al este, al oeste, al norte, al sur nosotros vivimos en Dios amados y amadas y dice la palabra verso 27 para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros verso 28 porque en él vivimos y nos movemos y somos como alguno de vuestro propio poeta también han dicho porque linaje suyo somos amados y amada siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre limpia tu hogar de todos esos ídolos que a ti te han encurcado desde tu niñez tú no necesitas ninguna imagen en tu casa para adorar a Dios cuando tú invitas a Jesucristo moral en tu corazón Él es Dios Él se convierte en el rey de tu casa y tu casa es tu corazón tú te conviertes en el templo del Espíritu Santo y tú caminas al este, al oeste, al norte y al sur en la presencia de Dios Padre a Dios no se le adora a través de ninguna imagen es una falsa religión es falso así me criaron mis padres con tanta religión con tantos ídolos de toda clase y fue a los 37 años que descubrí lo cuán errado estuvieron mis padres y mis antepasados dice el verso 30 pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta es el inicio de conocer a Dios arrepentirte de todos tus pecados e invitarlo a Él que venga a vivir en tu corazón es el inicio de caminar con Dios verso 31 por cuanto ha establecido un día en el cual jugará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todo con haberle levantado de los muertos un día vendrá el juicio final un día vendrá el juicio de Dios a través de aquel varón quien es ese varón Jesucristo Jesucristo el salvador del mundo y si es que va a entrar tú al reino de Dios tiene que ser por fe por fe yo creo que Jesús nació de la Virgen María por fe yo creo que el Espíritu Santo impregnó la Virgen María por fe yo creo que Jesús vivió y murió en la cruz del Calvario por el perdón de mi pecado por fe yo creo que al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y por fe yo creo que ha ido a prepararme un lugar para que donde Él está yo vive eternamente con Él y por fe yo creo que descenderá de nuevo con la Nueva Jerusalén y allí viviremos con Él eternamente por fe lo creo mis amados verso 32 pero cuando oyeron lo de la resurrección cuando el apóstol estaba hablando cuando ellos oyeron de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez ya te oiremos acerca de esto ¿por qué? porque cuando usted habla que Jesús murió y al decir resucitó entre los muertos muchos no lo creen yo lo creo porque Él resucitó yo resucitaré también Él no me dejará podrido entre los muertos porque dice la Biblia que ausente de este cuerpo presente con el Señor el verso 33 y 34 dice y así Pablo salió de en medio de ellos más algunos creyeron juntándose con Él entre los cuales estaba a Dionisio el Areopajita una mujer llamada Damaris y otro con ellos yo te mando este mensaje en este día si tú lo crees tú eres salvo de que Jesús y solamente Jesús es el camino al Padre de que Él es solamente la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo que Él es el Dios el Creador de los cielos de la tierra que Él volverá por ti por mí por todo lo que en Él creemos porque Él resucitó nosotros también resucitaremos si tú quieres creerlo te doy la bienvenida al reino de Dios pero si tú no lo crees yo me voy como lo dijo el apóstol Pablo salió de en medio de ellos y se fue a buscar otros creyentes que creyeran en este hermoso Evangelio el verdadero Evangelio de salvación en el nombre de Jesús te deseo un feliz día amén amén